Gotas de fe y esperanza para hoy 7 de julio del año 2015 de la primera carta a Pedro capítulo 1 versos 3 al 5 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza nueva palabra de Dios hay días en los que el desánimo nos supera y no nos permite ver la luz de ese nuevo día no nos permite ver más allá del dolor de la separación del luto de las dificultades y las tentaciones de la vida quitando todo rayo de esperanza de nuestro corazón y hace que un día se convierta por más que el sol renazca en un día de oscuridad de tristeza un día de desánimo en medio de tu desánimo y en medio de tu desesperación Job dijo en unas palabras muy hermosa Job dice quien me refuerza y me mantiene de pie he perdido la paciencia pues desconozco mi fin estoy tan débil que no me puedo mover y nadie viene para brindarme auxilio estoy tan débil dice el profeta Job y cómo podemos mantener la esperanza cuando el desánimo nos agobia recordemos las palabras del apóstol Pablo en la lectura de esta mañana bendito sea el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva si hermanos si amigo que me escuchas en esta mañana el desánimo de todas las dificultades que pasas ese vacío de ese hijo o esa hija que se fue o ese padre o ese esposo cuñado o ser querido el desánimo por todas las cosas y las dificultades que tienes en la vida muchas veces opaca el rayo de la luz del señor por eso las palabras de esperanza y consuelo no las da el apóstol pedro en esta mañana bendito sea el dios y padre de nuestro señor Jesucristo que por su misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva hoy es un día para que tú veas más allá del sol más allá de este mundo más allá de todos los desánimos las frustraciones la soledad los vacíos de este mundo y busques y mires a la presencia de dios oremos salvador jesús no dejes que el desánimo o la tristeza arranquen de mi corazón la esperanza en ti y la esperanza en tu promesa de vida eterna te entrego hoy mi desánimo mi tristeza mi vacío mi dolor mi soledad te entrego hoy o señor todo aquello que me hace perder la fe y la esperanza en ti quiero ver más allá del sol quiero ver tu rostro y tu presencia amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes y todos los días de nuestras vidas amén te ofrezco mi oración durante todo el día estaré orando por tus necesidades y las necesidades de tus seres queridos y te deseo que pases un día lleno de la paz de dios que el sol que está más allá de dios ese sol que es la presencia misma de dios que esa luz que viene directamente de dios te ilumine a ti en este día para que camines con la esperanza en la vida eterna para que camines con la esperanza de que dios está contigo que dios te bendiga en este día martes y siempre y que sea llenado de la presencia misma de ese dios que está contigo y conmigo amén 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar. Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol.